Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome Para que la tierra es tan redonda y una sola no más Si vivimos todos separados Para que el sol, el cielo y el mar Para que esta sol que nos alumbra Si no nos queremos vivir Tantas penas que nos van a llevar Tantas penas que nos alumbra Tantas penas que nos alumbra Tantas penas que nos alumbra Todos, todos juntos vamos a vivir Tantas penas que nos alumbra Tantas penas que nos alumbra Tantas penas que nos alumbra Tantas penas que nos alumbra